¿Qué tal familia? Se supone que estamos en la época moderna, la época de las luces, de los nuevos tiempos, de los nuevos siglos, pero algo que me ha tocado vivir y quiero compartirlo con ustedes desde mi infancia, es la mañana, tan temprano pues de ir por cuatro de la mañana, tres de la mañana en el campo de la comarca La Flores, es una comarca que está a unos 7 kilómetros al este del casco urbano de Masaya, pero bueno, esta es parte de lo que se vive, aire fresco, puro, natural de Cendigo, pajaritos, las palomas de Castilla, hay muchos hogares, nicaragüense, hay también en León, varias plazas puntas, en Granada, nada, nada anormal pues, alguien que no tenga este pensamiento de poesía, los nicaragüenses de locos y de poetas, todos tenemos un poco, pero tal vez pueden ver y observar el paisaje, el panorama, los animales, el sonido de los animales, de los grillos, de las aves, de los aviones, como algo natural, algo normal, algo cotidiano, pero bueno, teniendo ojos de, como dicen de turista y de poeta, que todos lo tenemos un poco, pues podemos lograr descifrar algunos mensajes, podría ser religioso, podría ser de alguna manera de lo que uno estime conveniente. Bueno y me me puse a hacer este vídeo porque, esta vez quiero presentarles el otro cocido, yo el tamal, y bueno, ato ladrio, este es un desayuno perfecto en la comarca, en el campo, imagínense a 7 kilómetros de Masaya, y aún, con esta costumbre tradicional culinaria de nuestros antepasados y de nuestros seres amados, hecho por mi madre, Amparo Paniagua, que delicia. El manjar de los dioses, ato ladrio, de maíz nuevo, muchos jóvenes no lo van a conocer, este sabor, si lo prueban les va a dar asco, me van a decir que señor manco chino, pero en realidad, creo que muchas veces, y si hacer esto, y siempre todos los años, quiero tomarme un atolito agrio, calientito, y, con elote cocido, delicioso, un desayuno así, 4 de la mañana, vida en el campo, Nicaragua, única y original, cuidémosla, amémosla y respetémosla, bendiciones familia.